Hola, buen día amigos que visitan, este es su canal, canal año 3000 de Baja California Nos encontramos grabando en la ciudad de Zapotlanejo, Jalisco Este es un importante lugar para todos aquellos que les gusta comprar ropa Es tan conocido así como Moroleón, Uriangato y Villedalco, Jalisco También en Guadalajara hay un lugar similar que es por una calle que se llama Medrano Gracias por ver el video En la parte de enfrente donde se ve la barda de color blanco es la Casa de la Cultura Es para todas aquellas personas que quieren venir aquí a estudiar Aprender lo que es pintura, guitarra, teclado, el ballet para las niñas También aquí en las planadas se ponen ciertos días lo que viene siendo una especie de tianguis cultural Donde cada quien expone sus productos hechos por ellos mismos Aquí estamos dentro de la Casa de la Cultura Vemos a lo que son las personas aprendiendo dibujo De aquella área se ve lo que es para las niñas que estudian ballet De este lado las personas que estudian guitarra Aquí están los horarios para todos aquellos que están interesados en preguntar La Casa de la Cultura Gracias. Para todos aquellos interesados en aprender pintura, el horario es de 4 a 7, el costo de la mensualidad es de $300 pesos, este sería para los días lunes, martes y miércoles. Para todos nuestros amigos del canal año 3000 de Baja California, nos encontramos con el maestro Jacinto Castillo, el cual imparte clases aquí y nos va a explicar referente los horarios. Maestro, ¿qué es lo que se necesita para ingresar a las clases? Primeramente, mira, las clases aquí las patrocina el municipio, es la clase de la cultura del municipio, aquí empezamos, iniciamos de los 6 a 7 en adelante, martes y jueves damos instrucción de piano, claro, de 5 a 6, de 6 a 7 les enseñamos guitarra, guitarra libre, guitarra eléctrica, de 7 a 8 violines, cuerdas, y de 8 a 9 orquesta completa. Muy interesante. Eso es prácticamente que es toda la semana, pero para los que inician es martes y jueves. Martes y jueves. ¿Y el costo? Es patrocinado por alimentamiento. Yo al principio les pido 100 pesos, no es ni siquiera la distribución, porque el material que les proporciona, pero son grandes especies. Correcto, correcto. ¿Las edades me dicen que de todo tipo de edades, sin ningún problema? Sí, empezamos a los 6 a 7 años, los ponemos a nivel 1 y les enseñamos por lo que les gusta, a los horarios que acabamos de mencionar, y hasta la que se entra, no hay un límite de edad. No hay un límite de edad, correcto, maestro. Nos parece excelente su formación para todos aquellos que se quieran inscribir, que vengan con usted, aquí a la Casa de la Cultura. ¿Esto es solamente para la gente que vive en Zapotlanejo o puede venir gente de otros municipios? No, pues aquí bienvenidos a todos los municipios, delegaciones, aquí no se les acercan a todas las personas. Correcto. ¿Una orquesta formada? Una orquesta municipal, que se llama Muenes Viernes, que se les acercan a las 3 a 6 años, y si hay alguien que es músico, desean que sea bienvenido, aquí tenemos pacientes para ellos, y si les gusta quedarse aquí, bienvenidos. En este caso con ustedes, este, este, el, instrumentos, veo teclado, voy a girar para que vean de este lado, la parte de atrás. ¿Qué es lo que se llama? Tenemos dos, 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 dos grados, tenemos indicadores para bajar un caro, un caro, un piano, y este, estudiando el tiempo, hay unos cromos, unas retras, instrumentos de bien, y tenemos algunos que también se les proporciona, se tiene mucho interés. Vemos que está bastante completo para formar su grupo, un poquito de todos los instrumentos, y por ejemplo, aquellos que quieren cantar o les gusta el canto, van aprendiendo conforme tocan instrumentos, o ellos van por su cuenta a lo que es el canto. Miren, lo del canto es otro instrumento personal, que tiene todos los seres humanos y de la voz, y se les practica también el canto a la par de un piano o de una guitarra, se les enseña a cantar también. Correctísimo. Eso es muy importante. También vi, bueno, veo que tiene guitarra eléctrica de este lado. Sí, aquí ponemos una guitarra eléctrica, tengo un teclado aquí, violín, tengo dos o tres violines también, se les hallamos más de cinco horas a las siete, tengo hasta cuadrados de música, de aplicadores, y dos tubas, quieren formar una banda, quieren integrar a la orquesta con tubas, bienvenidos, aquí hay dos tubas. Para todos aquellos que quieren únicamente tocar la guitarra que no es eléctrica, vi que de aquel lado estaban dando también clases. Después de con ellos, pueden venir con usted ya aprendiendo. Bueno, viene hoy un par de maestros, después de mí vienen otros dos maestros, que también es un par de guitarra, no sé, a otros niveles, pero aquí te tengo desde el nivel básico hasta el nivel superior, a nivel básico. Pero si gustan, ir allá, venir aquí, aquí pueden tomar cuatro horas conmigo, si gustan todos los días. Está excelente, bastante tiempo, cuatro horas para aprender. De cinco nueve, ¿sí en qué estamos? De cinco nueve. Se presento a los miembros porque tengo otras actividades, dentro del municipio tengo otras actividades. Correctísimo. Maestro, agradecemos su información, es un placer saludarlo, estamos grabando para canal Año 3000 de Baja California, este canal es de YouTube, no pueden ver el video, ¿de acuerdo? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. México-Canada. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ojalá les guste el lugar. Un lugar más para visitar. Gracias. Saludos a todos. Suscríbanse a mi canal. Estos videos son hechos para ustedes.